Ofrenda a mamá, porque sí, madre mía, lo que tú me quieres y lo que en este día tanto prefieres. Te traigo flores, que son las que más saben hablar de amores. Yo sé que tú me dejes joyas muy bellas. Quieres que vaya al cielo y que traiga estrellas, pero no hacen falta. Que son mejores para las madres buenas, humildes flores. Recíbelas, oh madre, con gran cariño, que en ellos puso el alma tu tierno niño. Gracias. Gracias.